Muy buenas noches, como siempre estamos aquí en Pasión por Santa Marta, agradecidos de tener la presencia de todos ustedes, de todos esos ciudadanos, de todos los magdaleneses que noche a noche nos acompañan. A los cibernautas, un saludo muy especial. Hoy continuaremos hablando de nuestra hermosa Santa Marta, de todo lo que el consejo distrital está desarrollando aquí en nuestra ciudad. Y para eso nos acompaña la doctora Nellis Cadena Roja, concejal del distrito de Santa Marta. Doctor, una vez más, bienvenida a Pasión por Santa Marta. Muchas gracias, Adela, muy amable por tu invitación y muy rico poderme dirigir a toda tu vasta teleaudiencia, que sé que tienes muchísimos seguidores también. Gracias, doctora Nellis por esas palabras. Bueno, la doctora Nellis es madre, es esposa, comunicadora social, concejal del distrito de Santa Marta. ¿Cuál de todos esos cargos disfruta usted más? Bueno, ciertamente, no sé si mencionaste, pero uno de los cargos que más o de las cosas en las que más disfruto estar es en la presencia de Dios. Pastora, claro que sí, me hizo falta ese. Como pastora en la predicación de la palabra, no sin deberitar lo otro, el ser concejal de la ciudad, por supuesto, y creo que a cada uno le dedico el tiempo, el espacio suficiente, sé hacer la diferencia entre lo que es una cosa y la otra. Sé que podemos fungir de una y otra manera, por supuesto, sin dejar de ser madre y esposa. Bueno, muy buenas palabras, doctora Nellis. Doctora, ¿qué podemos esperar de Nellis Cadena ahora que termine su labor en el consejo? ¿Continuará en la política? Bueno, aunque a algunos les pareja que de pronto puede ser que estamos como espiritualizando todas las cosas, definitivamente yo sé que todo lo que el hombre, el ser humano hace, debe estar direccionado de parte de Dios, debe estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces nos proponemos cosas que no alcanzamos a lograr por el solo hecho de quererlas hacer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, por nuestra experiencia, por nuestras influencias. Nellis Cadena sí quiere seguir una carrera política con el apoyo de todos aquellos que han creído en lo que hemos venido haciendo, en lo que somos con el espíritu social que nos caracteriza y un don de servicio muy especial que también hemos tenido. Yo sí creo que si Dios nos da la oportunidad y nos direcciona a continuar, lo haremos. Doctora Nellis, sabemos cuál es el papel de los concejales dentro del consejo, dentro de la coalición, dentro de cada uno de sus partidos, pero ¿cuál es el papel de los concejales o del concejal dentro de la comunidad? Lógicamente, Adela, el concejal como tal no es el ordenador del gasto, no es el que ejecuta, muchas veces nos dicen, pero es que los concejales no hacen nada, nosotros hay que decirlo una y otra vez que la ley 16-17 nos indica unas labores específicas como es la de coadministrar, nosotros somos los que hacemos el acompañamiento, los que coadministramos la ciudad, además de hacer el control político de rigor, mirar que las cosas se estén haciendo de la manera correcta y establecida dentro de los parámetros constitucionales, hacerle la evaluación, el seguimiento, el cuestionamiento, hacer las sugerencias, los aportes a los planes de desarrollo, hacerle el seguimiento al mismo, vigilar porque el burgomaestre o el ejecutivo esté haciendo las cosas conforme las comprometió dentro de un plan de desarrollo y dentro de un estatuto tributario, dentro del presupuesto establecido, esa es la labor nuestra como concejal, por supuesto recoger las iniciativas, las inquietudes de la comunidad como tal y traerlas directamente al seno del consejo de Santa Marta para que ahí sean debatidas, sean deliberadas y por consenso nosotros podamos tomar decisiones y reportarle a la administración, estas decisiones y estas necesidades de hacer las cosas que tenemos en la ciudad de Santa Marta. Doctora Anei, ¿de quién cree usted que sea la responsabilidad que hayan concejales pocos preparados y que muchas veces son manejados por terceros? Antes de que me responda esta pregunta le voy a explicar por qué se la hago. Por ejemplo, los concejales de la Costa Atlántica en estos tres últimos meses han sido noticia en Cartagena, hubo concejales haciendo una propuesta de que todo el mundo conoció los vídeos de pornografía que se hicieron en Cartagena, pero hubo una propuesta por algunos concejales donde decían que se comercializaran esos vídeos para que trajeran más turistas a la ciudad de Cartagena. En Barranquilla otros concejales colocaron propuestas donde las mujeres, pues ellos decían que las mujeres estaban vistiéndose de una forma muy indecorosa y que la propuesta era para que las mujeres se vistieran diferente en Barranquilla. Bueno, lógicamente usted puede imaginarse todo lo que sucedió y encontramos en este mes de octubre que un concejal, el concejal Carlos Martínez de Chía en Bogotá fue noticia también porque primero lo encontraron con un arma que no tenía papeles, después lo encontraron haciendo disparos al aire, usted sabe que eso está prohibido, después se le escapó a la policía y bueno y todos conocen la historia, hoy afortunadamente está instituido a raíz de todos estos escándalos y cada vez que a él se le preguntaba algo, los medios de comunicación, él simplemente sonreía o decía cualquier información rápida, pero lo más impresionante, doctora Ney, es que el mundo, el cómo es el, un editorial inglés, la BBC Mundo, publicó que Carlos Martínez, concejal de Chía, era un antihéroe 100% colombiano, donde hizo un énfasis en el 100% colombiano, como echándonos a todos en la misma bolsa, entonces vemos como los concejales a veces por no estar de pronto bien dirigidos, bien capacitados o también en algunos casos estar dirigido por tercero, pues terminan cometiendo todos estos errores y dejando no solamente mal a todos los colombianos sino también al país, usted qué opina. Sí, desafortunadamente Adela conozco todos y cada uno de los casos que has mencionado, le hacemos seguimiento a ese tipo de noticias y esta es una corporación con, que tiene un carácter de, de honorabilidad, es una honra, por eso de hecho se llaman los honorables concejales y mucha gente desafortunadamente te decía, no entiende el estatus social y la oportunidad que la ciudadanía, los, los electores les brinda, les otorga, les entrega un voto de confianza diciendo, mira tú eres la persona en la que creo, en la que confío, en la que pienso que puede sacar adelante un proyecto de ciudad, que puede apoyar una, una administración o hacerle el control político o hacerle la oposición de tal manera que, que son personas que no han entendido, no han entendido que realmente cuál es su rol, verdad, y lo que, lo que ciertamente y desafortunadamente tengo que reiterarlo, avergüenzan la corporación, avergüenzan el país, este caso del concejal de Chía es un caso realmente aberrante como el que más, como aquella persona que no tiene una cultura ciudadana, no tiene una inteligencia vial, no tiene una, una, una forma elocuente y decente para, para, para referirse a los medios comunicación, bueno y no estoy aquí para criticar a ningún colega de, de esta orbe o, o fuera de ella, pero que sí realmente estamos llamados a dignificar la sociedad a través de nuestro rol en el consejo y en los consejos, en estas corporaciones edilicias, en donde además la gente está atenta a nuestros debates, la gente, estamos, estamos ahí como el papel del comunicador social y del maestro, del docente para, para tener una pedagogía, para enseñar, para formar, para construir y para ser un referente positivo a nuestras, a nuestra generación y a nuestra sociedad, claro que sí. Hacemos una pausa pero por favor continúe con nosotros. La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en marketing y negocios internacionales, administración de empresas, comunicación social y periodismo, derecho, finanzas y comercio exterior. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. Dabón cree que lo público es sagrado. No dejes que nadie le meta mano a lo que es de todos. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos y celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y buffet para matrimonios. Ahora con su nuevo punto de servicio, seguirás disfrutando de sus platos tradicionales, más su nueva especialidad en asados y comidas rápidas. Venga y disfrute la pizza de camarones. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Nelles Cadenas Rojas. Ella es concejal del distrito de Santa Marta. Doctora Nelles, algunas personas no se sienten representadas por el consejo de Santa Marta. ¿Usted qué opina de eso? Es natural que la gente muchas veces piense así y se sienta de esa manera porque este consejo de una u otra forma, Adela, nos ha faltado, tengo que decirlo, que nos ha faltado unas acciones muchas más contundentes, más de frente hacia la comunidad. Pero eso se logra cuando también el concejal o la corporación es coayudada a su vez por la administración. Hay una relación de reciprocidad. El concejal aprueba proyectos, coadministra, hace el control político y a su vez el ejecutivo ayuda también y soporta la labor del concejal, permitiéndole una participación significativa sin que esto tenga que llamarse la corrupción ni burocracia ni clientelismo, sino que el gobierno también debe estar representado, debe estar representado por las diferentes fuerzas políticas, ser un gobierno democrático e inclusivo, en donde también las distintas fuerzas representadas en los concejales tengamos una participación dentro de la administración y de ahí en adelante pueda sentirse representado el progresista, el conservador, el liberal, el cambio radical, todos aquellos movimientos y partidos se sientan con participación dentro del gobierno y que de manera articulada podamos generar las políticas públicas y las acciones que de una forma, conforme lo dice la ley que debe hacerse unánime, cohesionada, podamos intervenir en la comunidad, es ahí donde la comunidad siente que el concejal, siente que la corporación está haciendo algo por él de manera conjunta con el administrador, pero si el administrador va por un lado, no consulta el órgano de control que es en este caso el consejo y el consejo no se articula con la administración, sea porque ésta no lo permita, sea porque esté en minoría, sea porque tenga oposición, entonces va como que cada quien haciendo lo suyo de manera dispersa, de manera independiente y a la postre pues la ciudad en la cual se ve manifestada esa desunión. Doctora Cadenas, el consejo este mes ha sido noticia nacional, muchos medios han estado interesados en lo que está sucediendo en el consejo de la ciudad de Santa Marta, a raíz de los cinco minutos que ustedes tienen para leer la palabra, háblenos sobre esto un poco, vamos a contextualizar a todos nuestros televidentes sobre este tema, usted fue la que lideró todo esto, ¿cómo se siente usted con toda esta polémica que se ha generado alrededor de esto? Bueno, me siento muy satisfecha, luego que las hermanas escrituras dicen que hay una bienaventuranza, bienaventurado cuando por causa mía os vituperen y persigan, sí, lo que me siento es vituperada y perseguida, pero me hago acreedora a una bienaventuranza y una bienaventuranza es una triple bendición, entonces seguramente que ya esa viene en camino. No, nada, pues mira Adela, nosotros constitucionalmente en Colombia hay libertad de credo, de religión, de toda, de profesar la fe desde el ángulo y desde el punto de vista que cada quien lo quiera hacer. Yo no puedo desligar el ser espiritual con el ser político, porque es que el ser cristiano, evangélico o católico, lo que te indica es ser que tú eres, ¿qué significa ser evangélico? Evangélico significa ser que crees en los evangelios, ser cristiano significa que eres un seguidor, como me pediste que contextualice voy a hacerlo, ser evangélico es creer en los evangelios que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo y no ser un seguidor religioso como tal, sino ser un seguidor que trata al máximo en su vida de tener un testimonio de integridad, de responsabilidad, de honestidad, es decir, vivir y aplicar en la vida diaria lo que predica. Entonces, si la Biblia en la Biblia, que es la constitución de constituciones, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, en ella están establecidos los principios, los valores, los preceptos, los estatutos y los mandamientos de Dios para sus hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Que en un recinto, en una corporación en donde, como todo el mundo sabe, es netamente política, lógicamente ahí se conjugan todos estos antivalores, como es la codicia, la avaricia, el egoísmo, la disociación, el pleito y la contienda. Hombre, se nos dio a bien interponer una proposición, solicité al consejo una proposición para que se nos permitiera no adoctrinar, no disipular, no implantar ni imponer, sino hacer una reflexión bíblica todos los días durante cinco minutos. Propuesta que fue de muy buen recibo por todos los concejales, fue aprobada en su totalidad y hace dos años ya llevamos 18 meses haciendo esta labor. Déjame decirte que hay testimonios de eso, el testimonio, si ustedes bien recuerdan, anteriormente en el consejo había una manera soez, vulgar, irrespetuosa, rencillosa de tratarse entre los compañeros. Hoy en día, por causa de los principios y valores que se han establecido, el fundamento colocado a través de la palabra de Dios, donde la Biblia, por eso es que el dicho dice, oye, pero ese tipo o esa mujer sabe más que la Biblia, o no, ese tipo es una Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te habla de honestidad, de transparencia, de fidelidad, de honradez, de justicia, te habla de todas las cosas que nosotros como concejales, usted como padre de familia, como profesional, el gerente, el alcalde, el marinero, el piloto, la prostituta, el indigente, todo el mundo lo necesita para tener calidad de vida, que es lo que dice el Evangelio en Juan, para tener vida y vida en abundancia, no es otra cosa sino calidad de vida. Me han preguntado a Dele y me anticipo, ¿por qué usted en vez de ir al consejo a tratar los temas de su edad, vas a predicar la palabra de Dios? No. La concejal Neyis Cadena, como progresista que soy, en el consejo de Santa Marta hemos introducido debates interesantes, interesantes y hemos cuestionado la administración. Nada más hace 15 días fui la convocante y proponente de una iniciativa para traer, para hacer control político al secretario de Planeación, al secretario de Gobierno, al secretario de Hacienda. Hicimos unos cuestionamientos muy serios y profundos y pragmáticos en el por qué no se ha presentado ya en el mes 10 del 2013 el Plan de Ordenamiento Territorial para la Ciudad, con un estudio acucioso que hicimos de la 388 que tiene que ver con el establecimiento de los planes de ordenamiento. Seguidamente hicimos el cuestionamiento y el debate acerca de la 16-17 que es lo que tiene que ver con el proyecto de localidades que estamos en mora de establecer. Hemos hecho debates en torno a la seguridad ciudadana. Estamos ahorita en la semana entrante próximamente a hacer un debate acerca de la inseguridad de lo que tiene que ver con la ley de víctimas y desplazados que Santa Marta es la tercera ciudad a nivel nacional con un mayor número de desplazamientos forzosos y personas en condiciones de riesgo por ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Pero sí sabemos y tenemos muy claro cuál es el rol, cuál es la función política que no está desarticulada de la función. Yo estoy muy centrada. Creo que quienes han tratado de cuestionar que de pronto que se salen del salón, que no soportan la palabra. Cuando me han preguntado cómo veo yo esto, en un momento respondí, bueno, si tú entras a cine y no te gusta la película, simplemente te sales y nadie te puede obligar. Pero hoy por hoy tengo que añadirle a esa respuesta algo más y es que ahí queda demostrado el nivel de intolerancia que tiene nuestro país. Cuando tú no puedes quedarte para resistir el punto de vista del otro, cuando eres incapaz de tolerar, de soportar, resistes el criterio, la postura de otro, eso nos habla del nivel de intolerancia, del nivel de, digamos, de falta de una convivencia pacífica para uno tener una sana convivencia y poder respetar los puntos de vista del otro sin tener que salir a buchear, a enjuiciar o abandonar el recinto cuando tú lo haces. Yo tengo que hacerle una pregunta porque muchas personas, es lo que comentan allá afuera, y es que usted, ¿es cierto que usted usa la palabra para confrontarlos o tal vez tirarles indirectas para que ellos se sientan mal al final? ¿Eso es cierto? Bueno Adela, tengo que decirte que las grandes escrituras hablan de que ella, es decir, la Biblia como tal habla de sí misma, de que ella es como una espada de doble filo, que penetra los tuétanos, que corta las coyunturas, que disierne los pensamientos, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a la Biblia, cuando tú lees la Biblia, la Biblia te desnuda tu ser interior, te pone al descubierto las falencias y las miserias humanas que todos tenemos. Cuando yo leo la palabra de Dios y por ejemplo hablo en Gálatas capítulo 5 por decirte algo, dice los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los ladrones, los borrachos, los egoístas, los codiciosos, los avarientos, los injustos, no heredarán el reino de los cielos. ¿Está escuchando doctor fulano? Entonces dice, la concejal está golpeando con las escrituras. Lo que pasa es que nos sentimos aludidos, referenciados porque en alguna de esas conductas todos hemos incurrido, ya sea en el adulterio, ya sea en la mentira, ya sea en el enojo, en la falta de perdón. Entonces eso es lo que llamamos los creyentes espirituales, le llamamos, fue redargüido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la conciencia, es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando y te está diciendo, eso es contigo, tú tienes esta situación la cual tienes que mejorar. De eso se trata, que la gente se ha sentido aludida. ¿Y eso qué me indica? Eso es como cuando decía, te pongo un ejemplo, como cuando los papás de uno se tomaba una sopa de ojo, una sopa de rabo, una sopa de cabeza de pescado y a la persona se le baja la presión, empieza a sudarle a una macocoa y dice, está débil. Yo conozco, yo conozco muchos testimonios. Lo purgó la sopa. Ajá, yo conozco muchos testimonios de personas que van por primera vez a las iglesias y terminan llorando y no lo entiende. ¿Puede ser algo parecido a lo que usted está diciendo? A nosotros nos han dicho, cuando he estado en la predicación de la palabra, pero hay a quien le dijo, mi vida, ¿por qué? Tú le contaste, le dice a los esposos, a la esposa, tú le contaste a esa pastora. No es que tengamos el don de la adivinación, ni mucho menos, si el don profético, pero Dios pone todas las cosas al descubierto. Dime una cosa, Adela, el adagio popular dice, entre cielo y tierra no hay nada oculto, pero la Biblia dice, podrá ser algo encubierto de los ojos de Dios. Nada, para nada. El que todo lo ve, el que dice también la palabra que el único que conoce el corazón es él. Es que conoce nuestro corazón. Yo sí quiero decirle a todos esos cibernautas, tuiteros que me han escrito, algunos muchos elogiándonos, animándonos a continuar. En un país de viudas, de huérfanos, de secuestrados, de tanta violencia, en un país que está jugándosela toda por la paz, en un país de sicariato, de narcotráfico, de tanto dolor, de delincuencia, yo creo que no nos viene a mal. Un refrigerio, como es la palabra de Dios. Tienes que abrir el corazón y recibirla. Y qué mejor escenario que hacerlo desde los escenarios públicos. Es más, te adelanto algo, y es una primicia. Aún por ley hay un decreto, hay un proyecto de ley ya aprobado como ley de la República, que se declare el 31 de octubre como el día de la Biblia. Y mañana vamos a estar haciendo la presentación en el Consejo de Santa Marta, para que aquí en Santa Marta también, el 31 de octubre, en concordancia con lo que se ha establecido nacionalmente, se establezca el 31 de octubre un día por decreto, por ley, de la lectura de la Biblia. Hay día del oftalmólogo, día de la secretaria, día del panadero, día del médico. Hay un día de la Biblia. Así es. Yo los invito a que hagamos una pausa, pero por favor continúe con nosotros. Desde hace 50 años, cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena, ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena. Todo Cauchos. Con más de 20 años de experiencia, te ofrece una gran variedad de repuestos originales para las diferentes marcas de vehículos. Reparación de motores, cajas de transmisión, suspensión, además una amplia gama de lámparas y stock. Nuestros productos son garantizados. Te esperamos. Samario, cuida tu ciudad. Reporta el daño o hurto a las luminarias, llamando a los teléfonos 430-2933, 430-2709, Concesión Alumbrado Público de Santa Marta, Centro de Atención Trocal del Caribe, frente a la zona industrial. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Babón siente el latín del corazón del mundo. Cuida la tierra nevada. Dubra con ella. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Babón. Continuamos aquí en Pasión por Santa Marta, informándolos a usted desde la fuente. Si hay algo que a mí me encanta es traerlos a ellos, a los protagonistas, y que ustedes se enteren directamente de la fuente. No fue que yo dijo, que alguien dijo, sino que ustedes directamente de la fuente se enteren de lo que está pasando en nuestra hermosa Santa Marta. Porque son temas que a todos nos interesan si realmente amamos esta ciudad. Bueno, doctora Neis, sabemos que escogieron un nuevo, o están en ese proceso de escoger un nuevo jefe de prensa allí en el Consejo del Distrito de Santa Marta, pero también se habló de que había irregularidades en el contrato de la jefe de prensa anterior. Cuéntenos, porque sabemos que usted fue una de las personas que lideró este proyecto. Bueno, estamos muy tristes, Adela, hay que decirlo, el gremio periodístico de la ciudad. La oficina de prensa del Consejo de Santa Marta tenía una década de estar clausurada. Los comunicadores que cubrían esa fuente, se les confundía su sonido, recogían sus grabadoras, recogían todo el sonido, el ruido ambiental, externo, no tenían silla en donde sentarse, se confundían con la gente de la barra. Eso era una locura, un estado realmente deplorable como el comunicador social cubría esto. Como comunicadora social periodista, entendiendo la labor de mi gremio, solicité al presidente del momento, el doctor Ricardo de Granado, introduje una proposición, una iniciativa, mediante la cual se reabriera la oficina de prensa. Solicitó que fue acogida por la mesa directiva y por varios los concejales, y abrimos un local, una oficina con aire acondicionado, con dos computadores. Bueno, la adecuamos mínimamente con las cosas que podíamos hacer ahí, y se nombró un comunicador, un profesional de las comunicaciones. Ella ya lleva más de ocho meses, seis meses, no sé exactamente el tiempo, pero oh sorpresa que al llegar el doctor Wolfgang Macías, dio por terminado de manera unilateral el contrato de la señorita Aremilde. Él aduce que él mismo tiene una serie de irregularidades. ¿Qué le hemos dicho? Hombre, si esto tiene irregularidades, arreglélo de manera administrativa, hable con la presidencia saliente, con los asesores jurídicos, ¿verdad? Pero ¿qué culpa tiene el empleado? ¿Qué culpa tiene el empleado o el contratista de que la administración de la empresa se haya equivocado, ¿verdad? Haya tenido algunos errores que son subsanables además. Pero lo peor de todo esto fue la manera abrupta, en un flagrante abuso de autoridad, deplorable de por más del compañero Macías, cerrar de manera insolente la oficina de prensa, cogiéndole el bolso a la señora Aremilde, entregándole sus propiedades, y salga porque ya usted se le acabó el contrato, poniéndole un candado, en donde hoy los comunicadores están otra vez en las condiciones del inicio. Él ha dicho, hombre, si va a nombrar a otra persona, como dice el dicho popular, que cada torero llega con su cuadrilla, pero hay maneras. Esta persecución laboral que ha tenido y de la manera como se ha hecho, es lo que realmente no compartimos y es lo que realmente el gremio hoy en día hace solidaridad con Aremilde frente a esto, porque los espacios que ganamos los comunicadores no los podemos entregar de esa manera y no podemos permitir que se nos intrate, que se nos humille de esta manera. Doctora Nayibe, lamentablemente el tiempo se nos escapó, Nelly, se nos escapó de las manos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Estaremos muy atentos a todas las noticias que se desarrollen a través del Consejo Distrital de Santa Marta. A ti muchísimas gracias por la invitación. Es mi programa favorito porque realmente necesitamos muchos apasionados por Santa Marta. Usted sabe que yo me elegí concejal con un movimiento significativo por recolección de firmas que se llama también Por Amor a Santa Marta. Entonces, Santa Marta necesita dolientes y qué rico que hayamos podido conversar de esta manera en tu programa, que es pura pasión. Gracias, doctora Nelly. A ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado. Si desean ver nuevamente esta entrevista, pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana. Gracias, doctora Nelly.